En Podemos trabajamos duro para atender a las personas más vulnerables y también para proteger nuestro tejido productivo. La gente tiene miedo, teme por su salud y por qué pasará el día después, porque sabemos que las consecuencias del coronavirus económicas van a ser muy duras y que solamente si trabajamos juntos y de manera solidaria podemos hacerle frente. Pero mientras algunos trabajamos para hacer frente a las consecuencias negativas del COVID-19, la derecha ha lanzado una campaña de mentiras, una campaña de mensajes falsos, de noticias falsas que generan mayor tensión y mayor miedo en la ciudadanía. La ciudadanía ya no sabe qué es verdad o qué es mentira. Y no podemos permitir que precisamente aquellos que desmantelaron los servicios públicos y que dinamitaron el Estado Social generen esta situación de miedo y tensión en la sociedad. Y la mejor manera de contrarrestar esta campaña de la mentira es contar la verdad, es contar las medidas que se están llevando a cabo para hacer frente al COVID-19.